La historia de nuestra sociedad ha sido marcada por las guerras, tristemente algunas de ellas pasan a la historia por muchos aspectos, pero en este caso, nos enfocaremos en las guerras de menos duración. Las 5 guerras que menos han durado te sorprenderán, pero la más corta de todas te dejará sin palabras. Quédate hasta el final del video para que sepas cuál fue la guerra más corta de toda la historia de la humanidad. Número 5. Guerra Georgiano-Armenia. Duración, 24 días. Fue una disputa fronteriza librada entre la República Democrática de Georgia y la República Democrática de Armenia por el control de las provincias de Lowry, Jabaketi y Borchalo en 1918. Estas provincias habían sido históricamente georgianas, pero la mayoría de sus habitantes eran armenios desde el siglo XIX. Las hostilidades duraron del 7 al 31 de diciembre de 1918, sin que ninguno de los dos bandos obtuviera una victoria definitiva. Finalmente, los británicos lograron un alto el fuego y una administración conjunta georgiano-armenia de la zona, que duró hasta que los soviéticos tomaran el control de Armenia en 1920. Número 4. Guerra Servo-Búlgara. Duración, 14 días. Rumelia era una provincia del antiguo Imperio Otomano. En 1885 el Principado de Bulgaria lo anexó como parte de su territorio, y este acto fue considerado una agresión por parte del gobierno de Serbia. Según los serbios, causaba una ruptura del equilibrio político de los Balcanes y un ataque a sus intereses. Basados en esto, Serbia le declaró la guerra a Bulgaria el 14 de noviembre de 1885, pero solo dos semanas más tarde, el 28, fue derrotada e invadida. La paz se firmó en 1886 en Bucarest y propició el reconocimiento internacional de la unificación búlgara. Número 3. Guerra Indo-Pakistaní. Duración, 13 días. Empezó el 3 de diciembre de 1971 y terminó el 16 de ese mismo mes. Esta fue la tercera guerra entre los estados fronterizos de India y Pakistán en el siglo XX. Las animosidades venían de años atrás, desde la previa guerra de liberación de Bangladesh, en las que los indios se posicionaron apoyando a los independentistas. Estados Unidos intervino a favor de Pakistán y la Unión Soviética apoyó a India, que finalmente obtuvo la victoria. Este conflicto dejó un saldo trágico de 13.000 muertos y miles de refugiados en ambos bandos. Número 2. Guerra de los seis días. Duración, seis días. Esta guerra ocurrió entre el 5 y el 10 de junio de 1967 y enfrentó a Israel contra una coalición árabe formada por Egipto, Jordania, Irak y Siria. Todo comenzó cuando Egipto exigió a la ONU que no interviniera en el Sinaí y se retirara. Israel obtuvo la victoria y como consecuencia se anexó la península del Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, los Altos del Bolán y Jerusalén Este. Número 1. Guerra Anglo-Sanzibariana. Duración, 38 minutos. Fue la guerra entre el Reino Unido y el Sultanato de Zanzíbar, que hoy forma parte de Tanzania. Todo ocurrió el 27 de agosto de 1896. Esta confrontación duró solo 38 minutos y es por ello que es considerada la guerra más breve de la historia. El conflicto se desencadenó por un choque de intereses entre la administración colonial británica y el nuevo sultán, el cual en su afán independentista dio un golpe de estado. A las 9 de la mañana de ese día la marina inglesa arremetió ferozmente contra el palacio del sultán, lo que destrozó la artillería de defensa. 38-40 minutos más tarde, el sultán y sus tropas se rindieron. En estos escasos 38 minutos murieron 500 zanzibarianos y por parte de los británicos, un solo marinero fue herido. Como pudiste ver, estas cinco guerras han sido las más cortas en la historia de la humanidad. Esperamos hayas disfrutado de este video. Hasta la próxima.